Amigos, déjenme mostrarles más o menos cómo serían las habitaciones en el, digamos, en el programa Mi Lote Propio. Un programa que he creado para poder comprar usando la herramienta brutal del colectivo Lotes en Miami Beach, peruano, para no vender. Es un activo que nos quedamos para tener el sueño de la casa de playa, pero apalancándonos con la fórmula 10X. Quiere decir que entre 10 personas compramos un lote, ya vamos 3 lotes comprados, quiere decir que 160 metros por 3, 480 metros cuadrados. Todo tiene sus reglas, hay un grupo de WhatsApp, usamos el método del aforo, hay reglas para el uso y la convivencia. Todo firma en la escritura pública, pero lo más interesante es que al tener 480 metros cuadrados, entran aproximadamente 120 personas en su aforo máximo. Para ello lo que vamos a hacer es, como estás viendo en esta habitación, aquí estoy en el balneario de la Marina de Guerra del Perú, y más o menos esto es lo que vamos a tener. Se parece bastante, porque vamos a tener dos camarotes, como tú estás viendo aquí. Estas son de una plaza, ya, de una plaza, y acá tienes dos más. Entonces tienes en una habitación, cuatro, con sus respectivos roperitos, el espacio mínimo suficiente, solo para descansar. Igual la casa de playa va a tener su zona de comedor, su salita, su cocina, como estás viendo aquí. Más o menos para que tengas unidad, pero con un diseño mucho más tecnológico, más minimalista. Entonces esto más o menos es la visión que queremos en la casa de playa de Miami Miss Corano y al programa Mi Lote Propio. La buena noticia para ti es que nos queda todavía un cupo. Son 29 personas, son tres lotes, nos falta uno para completar la 30, o sea, la persona número 30, y ese podrías ser tú. Actualmente un lote en Miami Miss Corano te cuesta 75.000 soles, que es el que falta completar una persona. Dividido entre 10, te tocaría 7.500 soles. Así que si tú quieres ser parte de este selecto grupo, mediante el programa Mi Lote Propio, comprando tu lote o la décima parte de uno y siendo parte de un colectivo de tres lotes para que tengas 480 metros cuadrados, firmando escritura pública y sometiéndote a las reglas para apalancarnos y aprovechar para que tengas tu casa de playa para tu familia, para que tengas cumpleaños, bautizos, matrimonios, quinceañeros, retiros con tus trabajadores, con tus clientes, o lo que tú quieras. Recuerda que en Casima hay sol todo el año, no es como Lima. Está 5 o 6 horas de Lima, carretera pura, no hay trocha, y podremos también sacarle provecho algunas veces para alquilarlo y las ganancias se dividen entre todos. Hay varias reglas, es como un juego, como una minijunta, pero mucho más organizada, mucho más estructurada. Así que te invito, si es que estás interesado, si te llama la atención, a cubrir este cupo, este único cupo. Una vez que se llene este cupo, se cierra la oportunidad. Estamos hablando del segundo condominio, tres lotes, dos mirando al parque, justo cerca a unos metros del pórtico de entrada y pegado a los estacionamientos. Es una zona muy estratégica. Los dos primeros son los que actualmente valen 90 mil soles. Los dos serían también tuyos, o sea, los podrías usar. Tú eres dueño del 10% de un lote, firmas tu escritura pública. Es un patrimonio heredable para tu familia. Si te mueres, ellos lo heredan. También lo podrías vender tu participación. Eso es algo que se coordina en el grupo de manera interna. Así que, para asegurar tu casa de playa, para no vender, para aprovecharlo durante toda la vida y por varias generaciones, dale click al perfil o a los enlaces que te dejo debajo de este video. Y si estás viendo esto en YouTube, en la descripción del video, para que de una vez tú puedas ser parte de estos 30, digamos, afortunados propietarios de una casa de playa en el condominio más exclusivo del Perú, Miami Beach Peruano.